Fijados unos criterios de organización para el Día de Reyes de 2018, Izquierda Unida solicita mejoras y aumento de seguridad en el complejo polideportivo municipal. El patronato inicia en Holanda, Alemania y Austria la promoción turística de la provincia. El santuario de Reglaya cuenta con el nuevo suelo a falta de algunos detalles. Últimos días para inscribirse en el curso gratuito de hidroterapia y discapacidad que organiza AFANAS. El Ayuntamiento de Chipiona ya ha realizado una valoración de la jornada del Día de los Reyes Magos en la localidad. La delegación de fiestas, tras haber mantenido conversaciones con representantes de la Asociación de Belenistas, miembros de los cortejos de los Reyes Magos, Protección Civil y Particulares, se ha decidido continuar con el acto de entrega de las llaves de la ciudad por la mañana, pero cambiando la ubicación a la Plaza de Andalucía, ya que el espacio utilizado hasta este año, la entrada del castillo, ha resultado insuficiente debido al aumento significativo de público. De esta manera, explica, fiestas podrán presenciarlo más personas y será mucho más fácil organizar a los asistentes a la hora de que los reyes atiendan a los más pequeños. Del mismo modo, explica, este área municipal se ha valorado de forma positiva el evitar que se lancen el recorrido de la cabalgata objetos distintos a las golosinas, aunque este año no se ha logrado eliminar en su totalidad. Por este motivo, se ha planteado que para años venideros se va a exigir que solo se lancen golosinas, ya que esto hace que se elimine en gran parte de los riesgos que se originaban con el lanzamiento de objetos. Asimismo, se van a sentar a las bases sobre las que se va a organizar en un futuro la cabalgata del 5 de enero, sobre todo con el objetivo de garantizar la seguridad en todo su desarrollo y que los niños sean sus protagonistas absolutos. En la cabalgata, que este año ha contado con ocho carrozas y el tren turístico, además de una banda de música, no se han producido incidentes de consideración. La delegada de fiestas, Davinia Valdés, que ha considerado muy necesario que se consoliden unos criterios claros de organización para garantizar que los niños puedan disfrutar de su día con total seguridad, ha agradecido la participación fundamental de los miembros de Protección Civil y de Policía Local. Del mismo modo, ha agradecido el trabajo de la Asociación de Belenistas Caepionis, que ha logrado que el acto de la adoración completara emotivamente una gran jornada de ilusión, así como el de la Asociación Acción Solidaria con la campaña Ningún Niño Sin Juguete, que por tercer año consecutivo ha contribuido a que los menores del centro Tolosa Latour y del hogar San Carlos tengan sus regalos el Día de Reyes. Davinia Valdés también ha querido reconocer la contribución para hacer posible un gran Día de Reyes en Chipiona a las empresas locales Autoservicio Guzmán, Rivera Flor, Proamar, Bodega El Castillo, Panadería La Encarnación, Caja Rural y el Tren Turístico. Izquierda Unida ha requerido que se realicen varias actuaciones con el fin de incrementar la seguridad de los usuarios y trabajadores del complejo polideportivo municipal. Entre las actuaciones que explica son de escasa cuantía, destacan la eliminación de un tronco de un árbol ya seco, que por causas meteorológicas pudiera caer sobre el depósito de propano o la instalación de vallas perimetrales en las torretas de iluminación para impedir que se aproximen a ellas espectadores o usuarios, así como a ejecutar el proyecto de centralización del encendido y apagado de las mismas. Además, la formulación ha subrayado en la petición la necesidad de disponer de la cepilladora de césped en perfecto estado de funcionamiento para un correcto mantenimiento y garantizar la mayor duración del césped artificial del estadio Guterres Américo. Izquierda Unida de Chipiona considera imprescindibles estas actuaciones de mantenimiento, ya que las instalaciones deportivas están siendo utilizadas por un gran número de jóvenes y mayores, lo que justifica incidir sobre la seguridad de ellas. Junto a ello, también ha vuelto a solicitar la puesta en marcha del proyecto de campo de fútbol 7 en la zona comprendida entre la avenida de la Constitución y el estadio municipal Guterres Américo, lo que afirma permitiría que un mayor número de jóvenes pudieran practicar ese deporte. El concejal de Izquierda Unida, Pepe Mellado, ha indicado que las propuestas de mejora planteadas por el grupo municipal tienen un doble objetivo claro. En primer lugar, aumentar la seguridad de las instalaciones y, en segundo lugar, incrementar también sus prestaciones. El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha iniciado 2017 con la promoción turística de la provincia para esta temporada. En enero está previsto asistir a siete ferias, de las que seis son internacionales y una es Fitur, que se celebrará en Madrid del 18 al 22 de enero. Esta semana la provincia estará presente en tres citas. La primera arranca mañana día 10 en los Países Bajos, concretamente en Utrecht, donde tendrá lugar la Vacantiveus, del 10 al 15 de enero. Se trata de una feria de carácter mixto, profesional y público en general, considerada como la más importante de los Países Bajos dentro del sector turístico. El objetivo de participar en esta feria es el mantenimiento de las relaciones con los profesionales turísticos holandeses, así como la captación y comercialización de los recursos turísticos entre el público holandés. El jueves 12 comienza la Feria Mese de Viena. Actualmente, Austria es un mercado prioritario para la provincia de Cádiz, al existir desde el año pasado una conexión aérea directa entre Viena y Jerez. La intención del patronato es consolidar esta relación y ampliar el flujo de viajeros desde Austria a la provincia. Por su alto poder adquisitivo, el viajero austriaco es de especial interés para el turismo provincial. La Caravan Motor & Touristik es una de las ferias de turismo más importantes de Alemania. Se celebrará en Stuttgart del 14 al 22 de enero. La CMT de Stuttgart es la primera feria turística que se celebra en el transcurso del año en Alemania y una de las ferias dirigidas al consumidor final más concurridas de Europa. De ahí el interés de los destinos españoles por participar y estar bien posicionados en ella. Durante la edición de la CMT 2016 se ha aumentado considerablemente el número de visitantes, alcanzando el total de 241.000 personas. Aproximadamente 2.000 expositores procedentes de 90 países se dan cita en este certamen que abarca una superficie de 105.000 metros cuadrados. Más de 1.400 periodistas se acreditaron en la edición de 2016, destacando una presencia elevada de medios de televisión y radio. El Patronato Provincial de Turismo acudirá a esta feria junto a Turismo Andaluz que participa con una superficie de 30 metros cuadrados de exposición. Paralelamente a la CMT, en el mismo recinto ferial se celebran ferias más específicas dedicadas a la bicicleta y turismo activo, al feiturismo de salud y al turismo de cruceros. El suelo del santuario de Nuestra Señora de Regla ya luce restaurado a falta de algunos detalles mínimos. El proyecto que se inició hace tres años pero hubo de redefinirse al material a utilizar se ha realizado en dos partes. En 2015 se procedió al arreglo del lateral derecho según se entra y entre noviembre y diciembre de 2016 se ha ejecutado la segunda parte que ha abarcado la nave central, la lateral izquierda y la sacristía. El rector del santuario Juan José Rodríguez ha destacado que estos trabajos eran muy necesarios ya que el anterior suelo era del año 1958 y se encontraba muy deteriorado a causa del desgaste. Los trabajos que han incidido en aproximadamente 800 metros cuadrados y concluyeron en los días previos a la Navidad han consistido en la sustitución de aquellas losas de mármol que se encontraban en peor estado, fundamentalmente los cartabones rojos y el pulido posterior de toda la superficie. Según el rector guardián la actuación que ha supuesto una importante inversión en torno a los 15.000 euros se ha sufragado gracias a rifas y loterías organizadas desde el santuario así como a donativos de particulares. Aunque las obras están prácticamente acabadas aún quedan algunos trabajos pendientes como pulir algunas zonas de la nave central, pulir y abrillantar la sacristía y dar un acabado especial al presbiterio. Finalmente se dará una capa de brillo a todo el santuario para que quede totalmente uniforme puesto que las obras se han hecho en dos partes. Profesionales de la educación y la sanidad y familiares de niños con discapacidad tienen la oportunidad de formarse en hidroterapia y discapacidad gracias a un curso puesto en marcha por Afanas totalmente gratuito y con un número reducido de alumnos que no superará a los 12. La acción formativa tiene como objetivo conocer el origen de la hidroterapia y sus ventajas así como las distintas escalas de desarrollo de intervención psicomotriz en el medio acuático. El curso se va a impartir del 20 al 22 de enero en el Centro Comarcal de Educación Especial Virgen del Pilar en Camino Pino de la Jara 3. El viernes 20 de enero se desarrollará en el horario de 4 a 8 de la tarde, el sábado de 10 a 7 y media y el domingo 22 de 10 a 2. Durante los tres días se abordarán cuestiones relacionadas con la hidroterapia, materiales adaptados, planteamiento de las actividades acuáticas o las etapas de la enseñanza de la natación en personas con discapacidad. Asimismo se tratarán una escala de desarrollo e intervención psicomotriz en el mundo acuático en el que se incluye la motricidad gruesa, el área cognitiva y la motricidad fina, el lenguaje o el área social. Por último también se realizarán prácticas en piscina. Las personas interesadas en participar deberán presentar la ficha de inscripción antes del 13 de enero de 2017. Las plazas son limitadas y para obtener más información se pueden dirigir al Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios de Chipiona en el edificio Las Palmeras calle Larga número 64.